Están limpiando en estos momentos las pinturas que realizaron los jóvenes. Están limpiando rápidamente y bueno, la policía lo que está pidiendo también es que nosotros los periodistas bajemos. A ver, ha habido acá una confusión y están reventando cohetes y ahora están lanzándonos algunos objetos, los jóvenes que están aquí en protesta a que se está limpiando entonces el monumento a San Martín. Una acción realmente rápida. Han venido con botellas, con envases, con tiner y inmediatamente han borrado entonces todas las pintas que realizaron los jóvenes. Realmente veloces estos señores han borrado de manera muy rápida las pintas que se realizan. Bueno, falta aquí una que está mostrando en estos momentos mucho corrales. Pero ustedes han observado que toda la vuelta al monumento a San Martín está completamente borrada. Vamos a ver si podemos ubicar al señor porque no se ha dado cuenta que falta una pinta todavía. Algunos problemas hacia el otro lado, los manifestantes están lanzándole algunos objetos a la policía. Lamentable en realidad porque la movilización ha sido bastante pacífica. Lo que han venido a hacer estos señores es su trabajo, limpiar el monumento. Y en rechazo, estos jóvenes están lanzándole algunos objetos a los policías. Son los jovencitos que han estado pintando el monumento a San Martín. Los que han estado lanzándole algunos objetos en rechazo a que se ha borrado de manera muy rápida. Han venido con unos envases con tiner y borraron entonces las pintas. Información en vivo, Carla, Mario, desde la Plaza San Martín es lo que viene ocurriendo entonces en este mitin de cierre organizado por la CGTP en rechazo al proyecto minero Conga. y algunos reclamos de los jóvenes que han estado reclamando que se borre de manera muy rápida las pintas realizadas aquí en Plata San Martín. Señora, ¿le ha caído qué? ¿Un vidrio? Sí, de lo que rompieron. ¿Se ha cortado la oreja? No, el vidrio le cortó. ¿Le ha comentado un vidrio? Sí, fue en el año que se ha roto.